Así que, bye Pocalpa, les da un nuevo aviso en tirar Pocalpa fans, Pocalpina Y nos vamos a volver algún día, a ver, yo creo que voy a regresar unos 4 años más o 5, no sé, de repente Pero me voy a la isla bonita, regreso a mi tierra, en el río Eso es todo por hoy, y les hablo cuando tenga señal o batería cargada